Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios que saben fingir. Y a mi sombra pregunto si esos labios te adoro, el beso sagrado podrá mentir. Y aunque vivas prisionero, en mi soledad mi alma te dirá, te quiero. Nuestros labios guardan clama. Nuestros labios guardan clama. Nuestros labios guardan clama. ¿Cómo fue? No sé decirte. No sé explicarme qué pasó, qué pasó, qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un marantial. Lleno mi vida te quedó. No sé explicarme qué pasó, qué pasó. No sé explicarme qué pasó, qué pasó. No sé explicarme qué pasó, qué pasó. No sé explicarme qué pasó. No sé Yo te siento romántico Enamorado me siento yo Te digo, mira, nena Como el de bravao a la ropa Romántico, yo te siento romántico Y el amor bonito que yo te daba Estoy seguro, me broma que nadie te lo daría Romántico, yo te siento romántico Te quiero y te quiero de día y noche Mamita y yo siempre te lo decía Romántico, yo te siento romántico Amor bonito como las flores Te canto Teresa Te digo, pa' que no llores Romántico, yo te siento romántico Espíritu Bulón, alégate No me quieres dejar tranquilito vivir Tú me quieres matar Que yo no quiero muerto en mi camino Y tú me quieres llevar El diablo Que a mí me quieres llevar Y yo le digo que no Que a mí me quieres llevar Que hay que llevar Que hay que llevar Y yo le digo que no Que hay que llevar Y yo le digo que no Llegué, no sé por qué no De nada Y yo le digo que no Que hay que llevar Y yo le digo que no Sí, 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 sí A una puta de tenerme que rendir, pero no va a llegar tiempos de jubil, no hay problema en la opresión por vivir. Tengo derecho a ser feliz, hasta tengo en tu vida la vida, hasta tengo derecho a ser feliz, hasta tengo en tu vida, hasta tengo derecho a ser feliz.